Esta noche, vámonos con una canción más mis amigos Viene, 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 viene para toda la bandera Cumbiampera, solidera, vamos a bailarla Toda mi gente de Guamantla, la bella, hermosa Yercia, allá en Grajales Ándale Jessica, allá en Grajales, ya llegaron los rebeldes con el pop Para la bandera, ya nos acompaña, ya sea con nosotros Para el Gato y Checo, el Chiquis y el Chayo, el Beto y la Güera Vaya, cuantemos, vaya, paca, todo el barrio bajo Venga nomás, venga ese sabón, ya llegamos Aguante un ceguasalada, llegaron los chamacos César, anunciando su llegada El tonelo para Andrés, el Kivex, el Tere, el Pollo Vaya, paca, ya llegó el 5 de mayo el famoso Goser, el Ratón, el Lugo Omar Daniel de Chango, el famoso Chino, hasta allá está el cielo Ándale mi Goser, 5 de mayo Eh, 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 eh Todo, mundo arriba, todo, mundo arriba Eh, 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 eh Ya está bailando el mocho Un cañón de la escopeta, todos los bandos locos del Z213 se le respeta El Pilly, ya llegó el Pilly, el Focar, el Torre, el Títerer El claspar, el tocatín, el baile, mi pelón, el vaca, el grifo, el buca La banda que faltó siempre es santaneros, papá Vamos a bailarla El Chelsea y el pirata Ya llegó la pequeña Magali para conocerte a Galgo Vieron nomás, sabroso Grábale, Dezer, grábale, Dezer En el mar de pingüinos, en el sello conejos Con el sólido pirata, ya quedaron quietos Toda la banda de los angelitos Chelsea Para San Cosme, ya lo son Para el chapulín en nava, el dulce y el tirote El coper, el cholo, chapis del sabor Para caicar y roles Eh, 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 eh Y toda la bandera, curiandera, soninera Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Y toda la... De la dominiera, tiradera, para que la gola, para que la pinta Desde Tlaxcalita Que todavía atrás del chino Que todavía atrás del chino, que todo rerupo el bomba Ya llegó el chido y el chido y todas las manditas rosas Eh, eh, ya llegó el pan Ya llegó el pan de San Juan, compadre Ya llegó mi Caimito Piratero Mira nomás, coca, checolín Y toda la banda chapulinera allá de Guamantla 19 de mayo, ya en Guamantla la bella Pa' allá, pa' acá, pa' allá, eh, 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 eh Ya llegó el cachorro el más sabroso Ya llegó el sonido cachorro el más sabroso Mira nomás, eh, 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 eh Vamos a bailarla Todo el mundo arriba Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia en vera, sonidera Mira nomás, ya llegó la reforma Que baila la reforma Que baila mi Venecio Así lo baila el pato Y cumbia para el mirada Que baila ya mi pico Que baila ya el patillas Que baila ya Juanillo Para mi compa el agudo al calambres Representando a la reforma El bizcocho, el pocholo, el chanito Ándale primo Eh, 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 eh Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ahí se en medio centímetro Eh, 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 eh El paso es la chaquetita Eh, 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 eh ¡Uh! Ya llegamos Que baila el medio metro La llegamos en este encima Para la séptima potencia La gente de sonido La potencia La séptima potencia Sonido pirata Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, eh, eh Ándale bocho Avíntale la chaquetita A mi bocho Mira nomás Ya llegó la regla Y tres más chamacos De la noche El famoso Peque Ya viene la gente De Guamantla Con las palomitas De maíz Allá nos vemos Diecinueve de mayo Guamantla para allá Guamantla para acá Guamantla para allá Guamantla para acá Eh, eh, eh Guamantlita Guamantlita la bella Toda la fleximanía Grábale papá Grábale fleximanía Ya nos acompaña Ya llegaron y nos vamos Todos los chamacos Sin que hacer El Tony Omar, el Andrés Para Jube, para Tere Para David, para Bichón Tómalo chino para el pollo Con el sello bien perrón Eh, 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 eh Tira nomás Tira nomás Tadroso Eh, 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 eh Tarararara Tarararara Y toda la bandera Marilera, piradera Guayacara Que la baila Que la corra Que la pinta Desde La salita la bella Ya llegó la famosa Pequis Ya está presente Ya está presente Con sonido pirata Ya llegó la Pequis Todos los internacionales Torres, Jepela La fleximanía Mulleca Llévatela Miguel Siempre Chelsea Y sonido pirata Eh, 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 eh Tira nomás República Sonidera TV El gapa ya en la cana El gapa ya en la cana Para cura ya en la cana El gapa 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 ya en la cana